¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review. Ahora traemos para ustedes el último tomo ya de Humpty Bounters publicado por Panini Comics aquí en México y que pertenece dentro de lo que es la saga Droids Oscuros Dark Droids publicada también anteriormente en otros títulos de Star Wars. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Como ya lo mencioné es el número 7 y último de lo que es la recopilación de cómics de grapa que vienen siendo ya en TPVs aquí en México de la serie de Star Wars Bounty Hunters cazarrecompensas de Star Wars y bien pues ya se acaba con este tomo lo que es esta colección. Tenemos aquí lo que es el logotipo de Panini Comics, el título Star Wars Bounty Hunters y tenemos aquí en este lado a los autores Saks, Medina, Tinto y Prianto. Esta imagen donde está pues el principal que viene aquí un poquito escondido atrás. Balance y tenemos también pues a Boa Fett aquí enfrente en esta batalla. Esta portada corresponde a lo que es el número 35 de la serie Bounty Hunters Star Wars y el subtítulo viene aquí abajo, Droids Oscuros que pues viene pues considerados como tallins de lo que es este evento de Star Wars. El lomo viene de esta manera, trae el logotipo de Panini Comics, aquí arriba es donde trae el número, el número 7, Star Wars, Bounty Hunters, una imagen también aquí de lo que tenemos en lo que es la portada. Tenemos la contraportada de esta manera, también donde todavía siguen con el mismo diseño que pues traían las figuritas en los empaques y bueno pues la imagen de esta portada es del número 41 de Bounty Hunters, es esta que se ve aquí donde viene Balance aquí siendo atacado por Droids. Después tenemos una breve sinopsis aquí abajo con el código de barras, el logotipo de Disney Lucasfilm para mayores de 13 años y el logotipo de Panini Comics. Bien, en cuanto salió esta edición, salió en 209 pesos que es un excelente precio a comparación de lo que trae en contenido. 192 páginas trae esta edición, así que cada página te viene saliendo en un peso con 8 centavos considerándose uno de los tomos de TPB más baratos que hay de Panini Comics y en cuanto a la cantidad de grapas, trae 8 grapas del número 35 al número 42 de esta serie que es el número final y pues te sale cada una en 26 pesos con 12 centavos, o sea prácticamente 26 pesos por grapa, así que es un precio excelente para adquirir esta edición. Bien, pues pasemos al chequeo. Es un TPB normal, si viene más grueso que otros tomos, todo es con acabado matizado, no es totalmente brillante, se siente muy bien y perfectamente satinado, está muy bien lo que es la edición, aquí trae el bordecito de lo que caracteriza pues el doblez. Y tenemos ya lo que es el inicio, la página de inicio negra con la hoja de presentación, droides oscuros, aquí podrán ver, después tenemos una introducción donde van a estar hablando pues de lo que vamos a encontrar en este tomo, después tenemos los créditos editoriales de Panini en este lado, así podremos ver que de este lado tenemos al guión Ethan Sachs, que pues es considerado uno de los mejores guionistas en cuanto a lo que es de Star Wars y pues aquí termina lo que es este gran run que duró cuatro años. Tenemos el arte de Lan Medina, que dibuja el 35 y el 36, a David Atinto, que es dibujante del 37 al 41, y a Getro Morales, que dibuja el número 42, que es la historia principal de este número, o sea, del número final, y aparte tenemos Coda, que también es parte del 42, pero dibujada por Paolo Villanelli. Y por último tenemos el color de Arif Prianto, que fue el colorista de todos estos 42 números que se publicaron de Bounty Hunters, así que pues se aguantó los cuatro años siendo colorista de esta serie, haciendo un muy buen trabajo. Después tenemos aquí las redacciones, y por último también lo que es la traducción por parte de Caligrama Editores, con lo de Panini Comics, aquí está, traductora Gabriela Bautista, un excelente trabajo. Después tenemos lo que es el inicio de las hojas, son igual, papel cuché medio brillante, está muy bien, de buen gramaje. Tenemos la portada del número 35, esta es la que utilizaron para este tomo, y es de Marco Chechetto y de Marcio Menis. Enseguida tenemos una breve introducción de lo que ha pasado, y que pues nos va a enlazar perfectamente con el primer capítulo de esta serie, con una pelea pues más o menos campal en una cantina, donde Tonga pues está armando o va a armar a su equipo de cazarrecompensas para ir a buscar a Boba Fett. No se sabe para qué, pero pues uno se lo imagina, y es para agregarlo a su equipo, ya que quiere, va a tener una misión muy importante. Y pues este tomo viene prácticamente con una gran despedida, por así decirlo, presentando a varios personajes. El principal ya saben que es Balance, este androide, que antes era un Stormtrooper, y que pues fue expulsado del Imperio. Bueno, entonces por heridas que tuvo en todo el cuerpo, pues le metieron partes biónicas, y ahora es un androide. Entonces él está sufriendo la pérdida de sus recuerdos, y es lo que no quiere. Poco a poco se van borrando, y su amiga Tonga lo quiere ayudar. Para esto pues van a ir a buscar a Boba. Boba les pone una patiza a todos, y pues logran convencerlo cuando lo capturan ahí entre todos los montoneros con casas de recompensas, para que les ayude. Aquí termina el primer capítulo, y pues ya lo demás ustedes lo leerán, para no spoilear tanto. Aquí está la portada del número 36. Las portadas han sido una chulada, han sido muy bonitas. Esta también es de Marco Chichetti, de Marcio Menis. Muy, muy buen el color, el arte, se ven geniales. Y bien, pues este personaje es el principal, y aquí vamos a tener pues la despedida ya, de pues de toda esta serie donde él actuó. Balance, como ya mencioné, el Stormtrooper retirado, expulsado, pues dicen, pues se parece a Cable, se parece a Superman Cyborg, pero no, es al revés. Ellos se parecen a Balance, ya que Balance fue creado en 1978 para los cómics de Star Wars, cuando fue un verdadero boom las películas, y sacaron los cómics. Bien, fue creado ahí, o sea que tiene mucho más años que el Superman Cyborg, y que Cable de Marvel, así que nada de que se parece a ellos, sino ellos se parecen a él. Bien, pues vamos a tener definiciones de personajes, algunos importantes, algunas apariciones como Boba Fett, claro, hasta poquitas, pero tienen. También aparece un poquito Darth Vader, va a aparecer también en una página solo, aparece en varias, porque recordemos que esta saga es dentro de lo que es la película número 5 y 6 de la primera tanda, o sea, lo que fueron la 1, 2 y 3 que conocimos hace tanto, de los 70's que empieza ahí, bueno, es donde Han Solo está en Carbonita, esta serie va en ese tiempo, ¿no? Aquí tenemos la portada del 37 también, de los mismos autores, y pues así vamos a ir viendo las portadas, aquí tenemos la de 38, también tiene su aparición, este personaje conocido de las películas, aquí está, vamos a encontrar que se van a ir infectando, aquí está el general Griebus, todos los que son androides y robots, dentro de lo que es este evento, y Balance no es la excepción, porque va a tener lo que es esa plaga, eso que les está llegando a los androides, a los robots para acabar con los humanos, o con los orgánicos como mencionan, y esto pues viene siendo tagging de lo que es la saga, ¿no? Bien, vamos a buscar ya las demás portadas, aquí tenemos la del 39, también muy padre, y trae pues 8 numeritos, así que está, está este nutrido, este tomo ya de despedida, vamos a encontrar ahorita, el dibujo está bien, aquí está la 40, ya encaminándose a los últimos números, ya de despedida, de Balance dentro de lo que es todo esto, de los Bounty Hunters, y pues vamos a buscar la 41, que por aquí debe de aparecer, aquí está Darth Vader, aunque son pocos los personajes que aparecen, aparece también Leia, Chewie, Luke, pero poquito dentro de esto, que es un evento ya de despedida, ¿no? Aquí está esta portada de 41, de John Barents, también que es la que utilizaron, para lo que es la contraportada, y por último vamos a ver el último número, aquí está, el número 42, que aunque viene portada virgen, y no trae los elementos, me hubiera gustado que viniera también agregada, la portada con todos los elementos, ya que esta portada, trae aquí unos círculos con personajes, como Jabba Tech Pot, etcétera, que hacen alusión a los cómics de aquel entonces, ¿no? Y también el título aquí arriba, sin embargo esta se ve bonita, también así en virgen, como podrán ver aquí a Balance, enfrentando a este gran robot, ya como su última misión, esta es hecha de José María Casanovas, muy muy bonita portada, y bueno, pues ya, esto es el final, termina lo que es esta serie, vámonos a ver los plus, hay mucha acción, muchas peleas, hay recuerdos, pasajes del pasado, combinados con lo del presente, para, como constantemente se hacían varios de estos cómics, para ver qué es lo que pasó hace tanto tiempo, y que tiene relevancia ahora, en el presente, y aquí está la despedida del escritor, del señor, Sachs, Ethan Sachs, que escribe y le agradece, a los dibujantes, a los guionistas, que le ayudaron también, al colorista, a Prianto, que hizo un gran trabajo, etcétera, y platicando un poco de toda esta serie, y que tiene que llegar a un final, esta está muy emotiva, la verdad, y después tenemos, anunciando lo que es el Yoda, también, el título que están publicando, y por último tenemos, los autores, empezando con Ethan Sachs, Alan Medina, David de Pinto, y tenemos a Arif Prianto, también, bien, esto es lo que incluye este tomo, para hacer un buen final, yo creo que está mejor que un buen final, está excelente, te despides de todos los que, ya tuvieron su misión cumplida, y cada uno, pues ya tiene su final, acomodando a que, vaya habiendo un poco de esperanza, en cada uno de esto, de estos personajes que participan, claro, hasta que sabemos en qué termina, después la película número 6, pero pues todo esto, tiene que ver con el desenlace, de todo lo que se planeó, desde el origen de Volty Hunters, donde pues conocemos a Balance, siendo un personaje ya, de hace tanto tiempo, que lo vayan trayendo, a lo que es esta serie de cómics, y que se haya publicado aquí en México, pues es de aplaudir, la verdad está muy bien, bien pues por mi parte es todo, me despido, gracias por estar aquí, les recuerdo que la ficción, está en nuestras manos, y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos, poderosos.